Música Hey mis nekitos y nekitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos algo espeluznante ya que vamos a pelear con Vegeta Super Saiyajin 10 contra Evil Gohan Saiyajin 11 Así es y este pedido es gracias a Virgilio Espinosa Así que espero que te agrade Y si perdemos no importa porque incluso ese Gohan es muy chetado Así que vamos allá Y vamos con el escenario del planeta Namek Así que no olviden suscribirse al canal para más contenido Así que vamos allá y hacer ejercicios con Vegeta Vegeta, 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 Vegeta Porque es un Vegeta Y habrá ataques especiales, sí Será corto el gameplay ¡Uy! Obvio que sí ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡En serio! ¿En serio? Me va a ganar, no, no, no ¡Ah, bueno! Y Evil Gohan ha sido derrotado Ha sido derrotado, así es Segundo round Aquí, aquí vamos a ver quién gana acá Vamos a hacer dos combates para que sea un poco más justo ¿Está haciendo de mí? Ya ¡Ganará! ¡La batalla de Mimsa! ¡No hay nada! Estás acabado, respídate Ahí ¡Ajú! ¡No hay nada! 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 ¡Demonstraré mi nueva técnica total! ¡No hay nada! 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 Gracias por ver el video.